IPE Nicaragua, te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy martes, 23 de noviembre de 2021. Detienen a Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. El gobierno de Daniel Ortega arrestó el lunes por la tarde al ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, OEA, Edgar Parrales. Según denunció a su familia, horas antes de su arresto, Parrales compareció en una revista matutina de un canal nacional, donde criticó al mandatario sandinista por la decisión de salirse de ese organismo. Parrales, de 79 años, es una de las voces más críticas en Nicaragua y de las pocas que quedaban brindando declaraciones a los medios de comunicación tras las detenciones de decenas de opositores. En su última entrevista brindada al Canal 10 de Nicaragua, cuestionó precisamente los arrestos a los opositores, así como las medidas intransigentes del oficialismo. Se refirió también a los allanamientos a medios de comunicación y el exilio al que se han sometido varios periodistas, tras ser perseguidos y citados por la Fiscalía Nicaragüense. Daniel Ortega rumbo a convertirse en un gobierno de facto. Coinciden analistas. El gobierno de Daniel Ortega va rumbo a convertirse en un gobierno de facto y sin legitimidad a partir del próximo día de enero de 2022. Valoraron analistas políticos que coinciden que las consecuencias que enfrentará el régimen a nivel internacional serán graves. El 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, declaró ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua. Las consecuencias de tener un gobierno ilegítimo fueron analizadas por más de 35 organizaciones que conforman el Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y Díazpora en Costa Rica que promueve el organismo civil Hagamos Democracia. La dictadura Ortega Murillo se enfrenta a serias y graves consecuencias a nivel internacional, luego de realizar unas votaciones consideradas una farsa electoral, porque no fueron libres, justas y transparentes por tal razón, fueron consideradas ilegítimas, señaló Hagamos Democracia en una nota de prensa. Nicaragua establece visado libre a nacionales de Cuba El gobierno de Nicaragua anunció la noche de lunes que a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021 se establece el libre visado ciudadano de Cuba. El Ministerio de Gobernación dijo que la medida se da ante la supuesta cantidad de solicitudes de cubanos con familiares en Nicaragua. También dijo que la medida se da con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria. El anuncio se da 10 días después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, presentará la renuncia oficial del país ante la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de la declaración aprobada por la Asamblea Nacional para denunciar la carta de la OEA, iniciando el proceso de salida del organismo. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.